Y te voy lleno Amor, cuando te marchaste Por la siempre noticia Que me hablaran de tu vida De tus cosas y de tus días Y tu carta me llenó Mátame toda mi vida Tu carta decía Que no eres divina Todavía me escribías Que no lamentaba Que no te esperara Que no volverías Yo como tenía Y ya no me amaba En su momento dijiste Que amareces esta partida Me voy por mi almería Pero mi amor no te miento Escribiré en mi tormento Porque tú eres mi vida Y nunca te decía Que no eres divina Todavía me escribías Que no lamentaba Que no te esperara Que no volverías Yo como tenía Y ya no me amaba Compadre que no te viva Que en mi canto Que en mi canto Yo le pido Nunca deje que su amor Salga a rodar los caminos Lamentarse será tarde Yo sé por qué se lo digo Tu carta decía Que no eres divina Todavía me escribías Que no lamentaba Que no te esperara Que no volverías Yo como tenía Y ya no me amaba Muchas gracias Muchas gracias